No nos dice nada el ministro de Obras Públicas, hemos mandado cartas a la ministra de la presidencia, hemos mandado cartas al vocero presidencial, nadie nos hace caso, un año y seis meses esperando. Esta es la responsabilidad de los dirigentes que nos han traicionado y estamos un año y seis meses y nada. Y al contrario, están poniendo sus abogados, todo el equipo jurídico de aquí del Ministerio de Obras Públicas para ser chicana jurídica, para no cumplir las sentencias de Cochabamba. Vamos a radicalizar a lo que nos está arrojando el ministro, es a radicalizarnos. Estamos coordinando con Cochabamba que sale en el día miércoles y también con Santa Cruz que van a salir a seguir protestando y radicalizar nuestras medidas. Lo vamos a votar nosotros en asamblea, qué medidas más vamos a tomar.